Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Tecno Info RD El día de hoy les traigo un listado con los 5 mejores smartphones que puedes comprar hoy en Amazon por menos de 200 dólares Tecno, Tecno, y esos smartphones salen buenos Mira muchachos, no sea tan chismoso Mi gente, empezando con este listado de los mejores smartphones de gama media que puedes comprar ahora mismo en Amazon por menos de 200 dólares y aprovechar este viernes negro y el Cyber Monday En el quinto puesto tenemos a el Huawei P Smart 2019 Es el sucesor del éxito en venta Huawei P Smart Con una pantalla Full HD Plus de 6.21 pulgadas El P Smart 2019 está potenciado por un procesador octa-core Kirin 710 con 3 GB de memoria RAM y 32 o 64 GB de almacenamiento interno Su cámara principal es dual de 13 más 2 megapíxeles y su cámara para los selfie es de 8 megapíxeles o 16 en algunos mercados Completando sus características, un lector de huella dactilar en la parte trasera una batería de 3400 mAh y viene con Android 9 Pie con una interfaz de EMUI 9.0 Su precio ahora mismo en Amazon es de 165 dólares Ya en el segundo puesto tenemos al Galaxy A20 El A20 completa la gama Galaxy A entre el A10 y el A30 Con una pantalla Infinity V HD Plus de 6.4 pulgadas El Galaxy A20 está potenciado con un procesador Exynos 7884 de 8 núcleos con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno La cámara principal del Galaxy A20 es dual de 13 más 5 megapíxeles y la cámara para los selfies es de 8 megapíxeles Sus características la completa una gran batería de 4000 mAh con carga rápida vector de huella dactilar en la parte trasera y corre Android 9 Pie y su precio es de 175 dólares Con el tercer puesto tenemos el Xiaomi Redmi Note 7 El séptimo miembro de la serie Redmi Note Esta vez con una impresionante cámara dual de 48 más 5 megapíxeles Potenciado por el procesador Qualcomm Snapdragon 660 de 8 núcleos El Redmi Note 7 está disponible con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento o bien 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno Con una pantalla Full HD Plus de 6.3 pulgadas con un notch en forma de gota de agua y una cámara para los selfies de 16 megapíxeles Con una batería de 4000 mAh con carga rápida El Redmi Note 7 completa sus características con un lector de huella dactilar en la parte posterior infrarrojo puerto USB tipo C y tiene capa de personalización MIUI 10 basado en Android 9 Pie Su precio es de 165 dólares Ya en el segundo puesto tenemos al Samsung Galaxy A40 Es un smartphone con una pantalla Full HD Plus de 5.9 pulgadas Con el procesador Exynos 7885 de 8 núcleos El Galaxy A40 cuenta con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno Expandible vía microSD hasta 256 GB El A40 tiene en su parte trasera una cámara dual de 16 más 5 megapíxeles mientras que su cámara para los selfies es de 25 megapíxeles Completando sus características un lector de huella físico En la parte trasera una batería de 3100 mAh con carga rápida Puerto USB tipo C y Android 9 Pie Y su precio es de 190 dólares Ya para finalizar esta lista en el puesto número 1 Tenemos el Xiaomi Redmi Note 8 La octava generación de la serie Redmi Note Esta vez con una pantalla Full HD Plus de 6.3 pulgadas Y potenciado por un procesador Qualcomm Snapdragon 665 de 8 núcleos Con opciones de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno o de 6 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno El Redmi Note 8 cuenta con una cámara cuádruple en su posterior de 48 megapíxeles más 8 más 2 más 2 megapíxeles Y su cámara para los selfies es de 13 megapíxeles Al igual que su hermano menor, el Redmi Note 8 Completa sus características con una batería de 4000 mAh Con soporte para carga rápida Lector de huella montado en su parte posterior Resistencia a salpicaduras Y corre MIUI 10 basado en Android 9 Pie Su precio actualmente en Amazon es de 189 dólares Mi gente, hasta aquí este listado con estos 5 smartphones de gama media a los mejores precios en Amazon al día de hoy Espero que haya sido de tu agrado Si es así, no olvides darle like y compartirlo en todas tus redes sociales Te invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram como TecnoInfoRD y que te suscribas a nuestro canal de YouTube TecnoInfoRD y que actives la campanita para las notificaciones Mi gente, para mí fue un placer estar con todos ustedes Yo soy Moisés Aldíbar para TecnoInfoRD ¡Hasta la próxima!